En el nuevo episodio de la serie Yalapkene, Seyran sueña con todo su corazón reunirse con Ferit, pero no podrá cumplir con sus expectativas. Aunque Ferit está satisfecho con la respuesta que recibió de Seyran, le contradice la idea de decepcionar a Diyar, quien lo ha llevado hasta el día de hoy en el pasado y lo ha llevado fielmente con él. Aunque a Seyran no le hace mucha gracia esta situación, es consciente de que Ferit cree que lo abandonó debido a algunos malentendidos. Por otro lado, Sinan realizó movimientos mortales contra Seyran, Diyar. Por otro lado, hizo un esfuerzo por proteger a Ferit durante todo este proceso. Esta situación hace que Ferit tenga un ajuste de cuentas interno y se pregunte, ¿puedo traicionar a Diyar? Le hace confrontar su propia conciencia. Sin embargo, Seyran está decidido a reunirse con Ferit y decide iniciar una fuerte pelea contra Diyar. Mientras Seyran moviliza todos sus esfuerzos para que Ferit vuelva con ella, los planes completamente diferentes de Sinan entrarán en juego. Sinan, que sigue de cerca lo que sucede, busca una manera de comunicarse con Diyar y unirá fuerzas con Diyar e intentará arruinar la relación de Seyran y Ferit. Pero el intento de Sinan de acercarse también puede poner en riesgo la vida de Diyar. Porque Sinan tiene una estructura que puede arriesgar cualquier cosa por sus propios intereses. En los nuevos episodios veremos cómo terminarán todas estas relaciones complejas y conflictos de intereses. No olvide suscribirse a nuestro canal para este y análisis similares. Nos vemos en el próximo vídeo de análisis.